Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno... Y sí, otro vídeo de Elden Ring, ¿qué tal? Hoy estaremos hablando de un personaje bastante misterioso. Se trata de nadie menos que Melina, nuestra doncella de dedo. Y vamos a tratar de explicar quién es exactamente, su conexión con Rani y su aparición en el ending de la llama desenfrenada. Buena parte de esta teoría la saqué de un vídeo que les dejaré aquí abajo en la descripción. Está en inglés, pero ahí abajo se los dejo, por si les interesa o algo. También investigué un poco más, y creo que hallé algunas respuestas a muchas de las preguntas que nos topamos al tratar de hablar de Melina. Así que, ¿por qué no mejor empezamos con esto de una vez? Pero antes de empezar, recuerden que si les está gustando el vídeo, pueden darle por el botón de like y suscribirse para estar al tanto de cada que sube un nuevo vídeo, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Ahora, venga, vamos a ver qué es lo que tenemos primero en el juego, a simple vista. Nuestro primer encuentro con Melina sería luego de ser Vaif chequeado por el engendro injertado. Acabamos inconscientes cerca de un sitio de gracia, cuando somos encontrados por ella y Torrent. Dice que la fortuna está de nuestro lado y que uno de los nuestros irá en búsqueda del Elden Ring, incluso si eso viola el Orden Dorado. Más adelante, al descansar en el sitio de gracia cerca de las puertas en Lingrave, aparecerá de nuevo, ofreciéndonos ser nuestra doncella de dedo para ayudarnos en nuestra búsqueda del anillo, a cambio de que la llevemos a pie del árbol áureo, y al aceptar nos dará el silbato para invocar a Torrent. Aquí es donde empieza lo raro, pues al volver de noche a la iglesia de Ela, Rani, que se presenta como rena, dirá que oyó hablar de nosotros, y que nos estaba buscando para darnos algo que perteneció a la antigua dueña de Torrent, la campana que invoca a los lobos. Esto lo hace para ocultar su identidad. Es obvio que la antigua dueña de Torrent era la misma Rani. Al llegar a altos platós, cerca de la capital, nos revela que nació en el pie del árbol áureo, donde su madre le dio su propósito. Pero lo había perdido y debía descubrir la razón por la que aún vivía, pese a estar quemada y sin cuerpo. Eso no tiene mucho sentido, hasta que recordamos que, en efecto, Melina es un espíritu. Por eso puede venir a nosotros como le plazca a través de los sitios de gracia. Parece compartir esta habilidad con Rani, aunque lo de Rani probablemente tenga que ver con su hechicería. Ahora, desglosemos bien lo que nos dice. Su madre le dio su propósito en la base del árbol áureo. Esta claramente es Marika. No solo porque no hay más personajes dentro del árbol áureo, sino porque en los archivos del juego Melina aparece clasificada como hija de Marika. Pero ya veremos cómo todo esto es posible. Al descansar en la capital, esta nos agradece por llevarla hasta aquí. Nos dice que ahora podía moverse por su cuenta, lo que, se puede entender como que su forma ya no está ligada a los sitios de gracia, como ha sido el caso a través de nuestra aventura. Esto se debe a su naturaleza tan conectada con el árbol. Podemos llamarla para ayudarnos en nuestro combate contra Morgoth, de hecho. Tras derrotarlo y toparnos con que un muro de espinas bloquee la entrada al árbol, esta aparecerá en el sitio de gracia. Nos dice que como doncella su propósito es ayudarnos a hacernos Elden Lord, y nos dirige a la montaña de los gigantes, para incinerar las espinas con la llama de la ruina. También nos dirá en el camino de la llama que, pese a que su madre le dio su propósito, ahora actuaba por voluntad propia, independiente de las intenciones que ella haya tenido para sí misma. En otras palabras, pese a que Marika le dio su propósito, ahora actuaría en contra de su voluntad. Una vez en la cima dirá que ha observado estas tierras durante mucho. Este mundo necesita un cambio, y muerte indiscriminada. Tras ponernos a dormir, toma la llama de la ruina y hace quemar el árbol para dar paso al nuevo Elden Lord. Dependiendo de lo que hayamos hecho hasta este punto, este sería el final de Melina. Pero si nos hemos acercado mucho a los tres dedos y a la llama desenfrenada debajo de la capital de Leindel, esta se da cuenta de nuestras intenciones, y nos rogará que no sigamos por este camino. Si decidimos ignorarla y somos marcados, nos promete que si hemos de ascender como señor de la flama desenfrenada, esta tendrá que matarnos. Luego de eso será de nuestro lado, y de ser es el caso, nosotros hacemos de encendedor del árbol áureo. Pero para este punto, si derrotamos a Malenia y usamos la aguja de Miquela en Faro Mazula, podemos deshacer la influencia de la flama en nosotros, pero eso no hará que vuelva Melina. Ahora, en el ending del Señor del Caos, ella aparecerá en el interior de lo que queda del árbol, tomando las cenizas del silbato de Torret, jurando que nos cazará a nosotros, el nuevo señor de la llama desenfrenada hasta el final de los tiempos, para darnos lo que nos merecemos. Muerte destinada. Su ojo izquierdo dorado ahora está pálido, y su previamente ojo cerrado ahora es lila. Y esto es todo lo que tenemos a simple vista sobre Melina, pero ahora toca unir puntos. Como ya dije, en la descripción les dejo el video de donde saco buena parte de esta teoría. Ahora, su ojo dorado puede indicar que mantiene su forma gracias a la gracia del árbol áureo. Por eso, en este ending, su ojo pierde la gracia. En Lendel dice que se puede mover libremente, ya que, bueno, la capital está bañada por el árbol áureo. Pero pese a esto, ella está activamente en contra de la voluntad de su madre. Por eso lo de regresar la muerte destinada al mundo. Ahora, creo que Melina es, o puede estar conectada a la reina del ojo velado. A lo largo de nuestra aventura, encontraremos varios objetos que mencionan a esta entidad, relacionada al fuego negro y a los apóstoles sacrodermos. Como en la capucha del apóstol sacrodermo. Hecha a partir de trozos de piel suave tejida. Se dice que alguna vez sirvieron a muerte destinada. Blanden la llama negra capaz de matar dioses. Pero tras su derrota a manos de Maliketh, la hoja negra, la fuente de su poder, fue sellada. En otras palabras, la fuente de poder de los apóstoles y la reina del ojo velado era la misma runa de la muerte, la cual se parece bastante a una espada. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Melina al final? ¿Darnos muerte destinada? Muerte destinada solo es otro nombre para la runa de la muerte, la misma que Marika extrajo del anillo de Elden. Un detalle interesante acerca de Maliketh, o bueno, Gurranc la bestia clériga, es que este nos dará el ojo de la bestia cuando le traemos raíz mortuoria. Esta en realidad es el ojo de la reina del ojo velado. Y miren nada más, tiene tres marcas en la piedra que coincide con el ojo tuerto de Melina. Pero, ¿quién es esta dichosa reina de todas formas? El ritual de la llama negra nos da algo de información sobre ella. La reina del ojo velado guiaba a los apóstoles. Se dice que fue una empiria elegida por los dedos. Y la espada grande del matadioses nos dice que fue blandida por la reina del ojo velado antes de ser derrotada por Maliketh. Ahí fue cuando le arrancó su ojo. Ahora, ¿con qué nos quedamos? Otra empiria elegida por los dedos en posesión de la runa de la muerte. Y un empirio no es más que un vástago de un único dios. Y quiero dejar en claro que estoy utilizando la palabra vástago ya que tanto los gemelos como Rani no nacieron de forma convencional. Malenia y Míkela son hijos de la reina y su otra mitad, Radagon, así que técnicamente son los hijos de la reina consigo misma. Y Rani nació de un huevo que dio Radagon a Renala, huevo que contenía una runa dentro, la runa de los no nacidos. Entonces, ¿de dónde salió esta reina del ojo velado? Piensen en lo siguiente. Marika extrajo la runa de la muerte o a muerte destinada del anillo. Esto desactivó la muerte en el mundo. Y sabemos que Marika se dividió a sí misma para crear a su mitad masculina, Radagon. Y Radagon tiene la runa del orden consigo. ¿Qué tal si este poder es en realidad gracias al Elden Ring? Marika tiene el anillo dentro suya. Ella es el anillo. Por eso es que al ella fragmentar el anillo también se podría entender como un intento de suicidio, pero eso es otro tema. Ahora, teniendo en mente que el anillo ascendió a Marika a un estado de divinidad, dándole, entre otras cosas, la capacidad de separarse, como puede separar el anillo. Si Marika extrajese la runa de la muerte, en otras palabras, extrajese una parte de sí misma, eso crearía a otra persona. Esta persona sería, a ojos de los dedos, una empiria vástago de un único dios. En otras palabras, la reina del ojo velado es la bastarda de Marika que nació de la runa de la muerte tras ser extraída del anillo. De la misma forma en la que Rani nació de la runa de los no nacidos que Radagon le dio a Renala. Por eso es que esta reina estaba en contra del Orden Dorado. Marika había creado a una hija a la cual le habían negado ella misma su propósito, su propósito natural. Así que, resentida, creó a los apóstoles sacrodermos para cazar a aquellos que trataron de escapar a muerte destinada. O sea, la familia del árbol aureo y los semidioses. Era ella quien también daba poder al fuego negro. Eso hasta que la runa fue encerrada dentro de Maliketh. Pero, ¿cómo es que esta reina siquiera volvió al mundo? Y ahí es donde entra la noche de las cuchillas negras. Rani se las arregló para robar parte de muerte destinada de Maliketh, y la usó para crear las cuchillas negras que matarían a Godwin el Dorado. Cuando la runa de la muerte fue robada, Skirlas empezaron a esparcir por la tierra, formando raíz mortuoria. La fuente de esta, siendo el cadáver mutado del príncipe debajo del árbol aureo. Fue aquí donde algo de la reina del ojo velado logra escapar, pero jamás del todo. Para completar el plan de Rani necesitaba muerte destinada para dar fin a todos los dioses y al árbol aureo. Cuando robó la runa, usó parte de su espíritu para darle forma a Medina. Solo piénsenlo, ¿por qué una hechicera de su nivel no puede imbuir por completo su espíritu en la muñeca? Eso es porque Rani, y ojo con esto, usa parte de su espíritu para permitirle a la reina del ojo velado tomar la forma de Melina. Pero ahora, ¿a qué se refiere con sin cuerpo y chamuscado? Pues ese sería el motivo por el cual el cuerpo de Rani se encuentra en el estado en el que se encuentra en la Torre Divina de Lyurna. Pero ¿por qué el cuerpo de Rani está quemado? Puede que haya casteado un hechizo sobre sí misma que haya hecho que al dividir las runas, esa energía pasara de vuelta a la reina. Esto a través del mismo Fuego Negro, claro. Por eso es que Melina se encuentra tan confundida. No recuerda el propósito que le dio su madre, ni tampoco por qué su cuerpo está chamuscado. Eso es porque la verdadera responsable del por qué Melina se encuentra ahora con nosotros es Rani. Ella obviamente no recuerda eso. Y si piensan que lo de que Rani está utilizando la mitad de su espíritu es algo rebuscado, piensen en lo siguiente. En los mitos de las tierras intermedias se usan muchas referencias a la alquimia. Y no estoy yo muy seguro de qué tan exacto sea esto con los mitos alquímicos, pero qué demonios. En el manga de Full Metal Alchemist, que si no se los han visto a estas alturas no sé qué están haciendo con sus vidas. En este anime, uno de los personajes principales utiliza parte de su cuerpo para traer de vuelta a su hermano. El problema es que solo pudo traer su alma, no su cuerpo humano. Y en un capítulo se menciona que el por qué este personaje suele dormir tanto es porque al usar parte de su cuerpo para mantener el alma de su hermano en este mundo lo drena inconscientemente. Creo que lo que pasa con Rani es algo similar. Ella dice que es porque le cuesta adaptarse a su cuerpo, pero ¿por cuánto tiempo ha estado Rani utilizando ese cuerpo? ¿Por qué teniendo el cuerpo de una muñeca tiene que dormir? ¿Por qué no puede imbuir todo su espíritu? Eso es porque está utilizando la otra mitad para mantener a Melina en este mundo. Es por eso que el espíritu de Rani se parece tanto a Melina. De hecho, estoy seguro que la apariencia física de Melina es como realmente se veía Rani. Y si partimos de los principios de Fullmetal Alchemist, el que, bueno, Edward pudo traer a Alphonse de vuelta ya que eran hermanos y estaban conectados por sangre, Rani podría traer a la reina del ojo velado de vuelta ya que ambas nacieron de una runa. Y esa runa sigue siendo parte de Marika, así que ambas comparten un lazo de sangre de una forma u otra. Y todo esto formaba parte del plan de Rani. Fue ella quien le dio a Torrent a Melina para que buscase a un sin luz que pueda poner fin al árbol. Rani quería acabar con el reinado del orden dorado, y Melina quería darle muerte destinada a aquellos que la dejaron sin propósito. Al final, sus objetivos se cruzaban, y es por eso también que Melina estaba tan dispuesta a quemar su cuerpo para acabar con el árbol labrio. Darle muerte destinada. O también puede que me esté saltando un detalle bastante importante y que todo esto no tenga sentido de aquí a unos meses, o que en el DLC me contradigan, o ya que sé. Pero en fin, gente, por mi parte, eso sería todo. ¿Qué es lo que opinan? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Soy un pendejo? ¿No lo soy? Venga, dígamelo aquí en los comentarios, quiero oírlos. Pero en fin, si el video les gustó, recuerden darle al botón de like, compartirlo con sus amigos, eso me ayuda un montón al canal, y suscribirse para estar al lado de cada que suba un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme, además del enlace al Discord por si se quieren pasar o lo que sea, y lo dicho chicos, muchas gracias por venir, y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.